Visitamos esta semana al ingeniero agrónomo Ricardo Maich en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Estuvimos observando el trabajo que viene haciendo campaña tras campaña en los ensayos de maíz con respecto a la fertilización. Este es el informe. En el campo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias te recuerdas ya tu tercera visita. Habían surgido pocas plantas en el sector fertilizado versus el sector no fertilizado. Yo digo, bueno, vamos a ver qué va pasando. Y yo ahora voy a recordar cuál era la fecha de siembra que se manejaron. Aquella que tuviste, que le habíamos dado duro con la fertilización sobre el surco, era el 16 de octubre. Después teníamos el 30 de noviembre, el 19 de diciembre, el 2 de enero del 21, el 15 de enero del 21 y la última fecha, que todavía se encuentra verde y no celó, que podemos comentar después porque no celó, el 4 de febrero. Lo primero que nos percatamos y que estuvimos charlando es que había acontecido, obviamente, con esta fitotoxicidad. Recordemos que se aplicaban 121 kilos de nitrógeno sobre la línea de siembra. Y bueno, indagando, indagando, nos percatamos que la cantidad de agua almacenada en los primeros 20 centímetros era casi despreciable. Obviamente, con el transcurrir de los meses, las precipitaciones fueron cargando este perfil y llegamos a tener entre 20 y 30 milímetros de agua útil en esos 20 centímetros. Bueno, en ese 20, 30 milímetros de agua útil en el perfil, la fitotoxicidad estuvo presente, pero bajó del 40% a fluctuar entre el 15 y el 20%. Hemos tenido valores de 12, 13, pero digamos las líneas generales que fue entre el 15 y el 20% de fitotoxicidad. Salimos de un invierno seco y yo te puedo decir que entre los 80 y 100 centímetros de profundidad, teníamos 4 milímetros de agua. Sí, lo que se va a poner en un día, por decir así. O sea que realmente tenía capacidad para 25, tenía 4, estaba muy cerca el punto marchista permanente. Sí, pero decir, ¿cómo puede ser que? Con tan poca agua almacenada, vamos a ver los resultados que hemos obtenido. Bueno, tiene que ver con las precipitaciones que fueron más altas que el año pasado, pero estuvieron mucho más regulares alrededor de la floración. Según Gustavo Madon y 150, 160 milímetros, estuvimos en el 40%, el 30, 40% de toda el agua caída concentrada en ese periodo, obviamente tuvimos esos milímetros. Estos milímetros ayudaron muchísimo. Este año fue ideal. Con respecto a si decimos lo común, lo que aconteció el año pasado, fluctúa mucho más las precipitaciones en el periodo crítico. Puede pegar picos de 160 milímetros, pero bajar a 23 milímetros y eso el cultivo lo siente. En función de eso también va regulando el rendimiento. Este año fue parejo el rendimiento porque fue como fuese un laboratorio. Caían los 150 milímetros y el rendimiento fue respondiendo en función de la fecha de siembra y obviamente el manejo de la densidad. Acordate que tuvimos un verano fresco, por lo tanto, a diferencia del año pasado, este año tuvimos días en las cuales las temperaturas no superaron los 32 grados, que suelen ser críticas para el cultivo. O sea que el periodo crítico también se atravesó con fechas, digamos, con temperaturas relativamente bajas. Bueno, algo muy muy interesante es que la eficiencia en el uso del nitrógeno fue disminuyendo a partir de la fecha, la segunda fecha de siembra, que decía el 30 de noviembre. Partimos de 27 kilogramos de grano por kilogramos de nitrógeno aplicado a llegamos a 6,5 kilogramos de grano por nitrógeno aplicado en la última fecha de siembra. Los valores son lineales, también tendría que ver con un manejo que uno tendría que hacer la fertilización si tiene esta tan amplia ventana de siembra, que van desde principios de diciembre hacia fines de enero. Dos meses, impecable. Hoy estamos hablando que el centro de la provincia de Corva se asemeja más a cómo se maneja el maíz. Al norte, sí, Santiago del Estero, Chaco, que lo que no a la zona núcleo. Nosotros nos tenemos que ver que hoy tenemos condiciones que más vale atrasar que no adelantar la fecha de siembra, esperar que el perfil se cargue y evitar las altas temperaturas de enero y hacer que florezca en marzo. Digo, si uno aplica 120 kilos cuando está teniendo una respuesta importante, eficiencia de 27 kilos, pero baja a 6 o a 15, hace una cosa, baja la fertilización a partir de la siembra de enero. Si estabas aplicando 100, 120, aplica sobre la línea 60. ¿Por qué esto? Porque dice, pero ¿cómo puede ser que baja la eficiencia del uso de nitrógeno? Porque el suelo ya comienza a liberar nitrógeno a través de la mineralización de la materia orgánica y ese nitrógeno está disponible no solamente para el fertilizado, sino también al que nos interesa, el no fertilizado. O sea, el no fertilizado está cortando la distancia respecto al fertilizado, producto de que está tomando nitrógeno del medio, gracias a la mineralización de la materia orgánica. Todo da lo mismo, menos la fertilización con nitrógeno. Los análisis estadísticos están demostrando que fecha de siembra, que iban desde el 30 de noviembre al 15 de enero, no difirieron estadísticamente en cuanto al rendimiento en grano. También no difirieron, y ya lo comentábamos, las densidades de siembra, es decir, de 40, 60, 80, estadísticamente no difirieron. Lo que sí difirió fue el material fertilizado versus el material no fertilizado. Bueno, en este caso estamos hablando de dos toneladas de diferencia que realmente, en promedio estoy hablando, son importantes respecto a diferencias que no llegaban a los 600 kilos, ya sea variando la fecha de siembra, como la densidad de siembra. Gracias.